Tras la ruptura del compromiso con Cristian Nodal, Belinda se fue a España y desde allí tiene pendientes, tanto a sus fanáticos como a sus haters, de cada uno de sus movimientos. Ellos escudriñan cada paso que da, para vislumbrar cualquier dato del estado anímico en el que se encuentra la famosa intérprete después del final de su sonada y última relación. Primero, ¿preocupó compartiendo una imagen en la que aparecía dormida, quizá deprimida? Se preguntaban sus fans preocupados por la salud mental de la princesa del pop. Después, volvió a aparecer de nuevo en unas fotos en las que se apreciaba una evidente delgadez, que también causó alarma entre la opinión pública. Ahora, en un sencillo texto, Belinda quiso recordar a su audiencia que, pese a estar más alejada de sus redes estos días, no está ausente de ellas. Quiero aclarar que hace unas semanas me desconecté de las redes, pero desde hace unos días me volví a conectar. Estoy viendo todos sus mensajes y los amo mucho, expresó junto a un emoji, el cual compartía un beso. En junio del año pasado la entonces pareja adoptó a un perrito chihuahua color café al que presentaron con él, nombre Blue, después decidieron cambiarle el nombre al número 4, para recordar el día del mes en el que celebraban su aniversario de novios. Gracias a las nuevas imágenes que Belinda compartió en su cuenta de Instagram, quedó claro que el perrito seguía a su lado, acompañándole en esta nueva etapa en la que vuelve a abrazar la soltería. Recientemente, Nodal fue visto cenando en un restaurante de Los Ángeles con una joven rubia muy atractiva. Recientemente, Nodal fue visto cenando en un restaurante de los ángeles con un restaurante de los ángeles con un restaurante de los ángeles. Recientemente, Nodal fue visto cenando en un restaurante de los ángeles,